¡Hola! ¡Buenos días! Estamos viendo el partido de Wimbledon y no entiendo nada, pero sé que está jugando Federer con Djokovic y va ganando. ¿Quién va ganando? Van empatando, ahora va a empezar el otro set. Y nada, ahí está el partido mío, les voy a mostrar. Ahí lo ven. Nada interesante, pero nada, es mi primer partido Wimbledon y lo estoy viendo desde Londres, así que me siento re canchera. Lo estás viendo acá a dos kilómetros de Wimbledon, es verdad. Claro, encima estamos acá nomás de Wimbledon, tendríamos que haberle sacado entradas, pero al parecer era muy complicado. Tendríamos que haber ido a Wimbledon, che. Bueno, nos acostamos, nos acordamos tarde, pero sí. Y hablando con gente allá en Buenos Aires, soy la amiga de Buenos Aires, que también están viendo el partido. Tengo una que ama a Djokovic, lo ama, es su amor platónico. Igual nos enteramos que está casado, así que pobre, ya está, ya lo perdió. Pero estaba viendo el partido y no creo que amamos nada hoy, solamente me voy a quedar editando y viendo... Los animales, los animales, los animales, las lápidas, ropa, 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 en las cajas. Orange es el nuevo azul. Ah, les quiero contar, mi hermano, escuchen esto, mi hermano me llama hoy, no me llama, me manda un mensaje diciendo, se me rompió el celular. Escuchen cómo se me rompió el celular, porque es lo más estúpido que escuché en mi vida. ¿Se ve que él estaba durmiendo y tenía un vaso de agua abajo de la cama no, más abajo, al costado de la cama y mientras estaba durmiendo, pateó el iPhone el iPhone cayó dentro del vaso de agua entonces cuando se levantó el iPhone estaba dentro del vaso de agua no es re gracioso, es una estupidez pero estas cosas pasan y nada, ahora no tiene celular y no creo que yo le lleve uno, porque la aduana bueno, Argentina, la aduana no, así que va a tratar de conseguir uno allá, pero no es re estúpido como lo rompió, no sé me parece una boludez, me voy a ver el partido porque estoy como desviando la cara todo el tiempo y ya empezó, vamos a ver quién gana con suerte gana Jokovic, yo quiero que gane Jokovic espero que se diga Jokovic, si no sería muy gracioso chao Dios, yo no sé mucho de de tenis, pero este partido en serio no termina más o sea, para, averiguaste qué hora es porque este partido empezó a las 2 de la tarde ¿qué hora es? no, dale, pasa estoy tomando mi gatillo protesco, ¿qué hora es? son las 5, 05 son las 5, ¿entienden eso? hace 3 horas ¿dónde está mi celular a todo esto? no lo puedo creer la verdad, mi primer partido de tenis y el más largo de la historia, creo no puede ser, tengo que hablar con Jessica ella sabe de tenis, ella me va a explicar qué es lo que está pasando pero, al parecer está no sé ni siquiera quién va ganando o sea, para que vean que no entiendo nada la pantalla la pantalla, ah, encima me sacaron la pantalla pero ahí está ese es Federer ¿quién me entiende esto? alguien que me explique qué es lo que está pasando ¿quién va ganando? yo creo que Ana y Jojovic pero no sé si va a ganar este ritmo con suerte sí tengo que aprender tenis porque no puede ser que no entienda ni siquiera no sé termina no sé ni cómo termina un set más o menos para que tengan una idea pero bueno, es mi primer partido así que zafa, zafa es que estoy en Londres no puedo no ver esto ganar, o ganar, o ganar pasa, pasa sí ganó 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 García ganó ¿tú querías ganar? no yo quería que gane él después de tres tres horas de ver el partido ganó 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 le tengo que hablar con Jessica va a estar re contenta mi amiga que está enamorada de él ganó 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 ya está ya podemos ir al súper podemos ir al súper no sé había un montón de famosos en la cancha todo esto no sé qué onda era te digo que si tiraban una bomba en el estadio Wimbledon hoy se morían un montón de gente del mundo de Hollywood además de dos tenistas importantes a mí ahí está la mujer bueno nos vamos al súper al fin podemos ir al súper el gran momento en el que le dan el premio ahí está yo pensé que se le iba a dar la reina igual muy mal no se lo da la reina no claramente no se lo da la reina mire la mujer ay me encanta la trenza que tiene hecha la mujer pobre Fede mire lo que me trajo mi hermano de Buenos Aires muy mal ven eso coljito para los que no son de Buenos Aires estos son alfajores y a mí me encantan y son re berretas los venden en los kioscos o sea no es nada son de los más chotitos pero a mí me encantan ¿eh? tipo yo soy fanática de los chotitos y me trajo